Ultras en Europa, Hooligans en Inglaterra, Barras Bravas en Sudamérica y Cifosi en Italia. Son grupos radicales que llevan hasta las últimas consecuencias su pasión por el fútbol. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son las hinchadas más peligrosas del mundo. Si alguna vez te regalan una entrada para ver un partido del equipo turco FANERBASE, dos consejos. Uno, asegúrate de estar justo en la otra punta de los FANERBASE Ultras. Y dos, asegúrate de estar cerca de una salida de emergencia. Porque en 2010, tras perder el título de la Liga frente al Bursa Sport, este grupo decidió pagar su ira con su propio estadio. ¿Cómo? Quemándolo. Primero arrancaron los asientos con los que atacaron a la policía y luego prendieron fuego a buena parte de las gradas. ¿Crees que se quedaron a gusto? Pues no. Por último exigieron la cabeza del delantero Dani Huiza, que tuvo que salir escoltado. Este es el ejemplo que demuestra que mezclar fútbol y política solo puede acabar mal. En febrero de 2012, en la ciudad egipcia Puerto Saíd, al terminar el último partido de Liga, los ultras de Al-Masri, defensores a ultranza del régimen de Mubarak, saltaron al campo para atacar con piedras, botellas rotas y cuchillos a aficionados y jugadores del Al-Ahli, afines ideológicamente a la primavera árabe. Y como ya te imaginas, todo terminó de forma trágica. 74 muertos, 1.000 heridos y la evacuación en helicópteros de los jugadores de Al-Ahli. ¿Qué tienes la oportunidad de ver al Atlético de Madrid en su estadio? Pues mantente bien lejos del fondo sur, el lugar predilecto del grupo ultra más temido de España, el Frente Atlético. Su amplio historial delictivo incluye apedrear el autobús del Real Madrid, interrumpir el entrenamiento de su equipo para amenazar al entrenador y a los jugadores y el lanzamiento masivo de objetos a los rivales en pleno partido. Pero nada comparado con lo que sucedió en 2014. Un hincha del Deportivo de La Coruña murió arrojado en el río Manzanares durante una pelea campal entre ambas aficiones. ¿Qué suenan los tifosi de la Lazio? Los irreducibili. Entonces ya sabrás que son tan enemigos de la Roma como de los derechos humanos. Racistas, antisemitas y fascistas piensan que el otro equipo de la capital italiana es literalmente un lugar de negros y tribuna de judíos malignos. En mayo de este año, en una calle cercana al Coliseo, ahorcaron de un puente tres maniquíes vestidos con la camiseta de la Roma y junto a ellos una pancarta con un mensaje al más puro estilo de El Padrino. Un consejo, dormir con la luz encendida. ¿Tú también lo sientes, no? ¡Miedo! Cuando tu amigo argentino dice que en su país el fútbol es una religión, no se refiere únicamente a que allí Maradona se ha considerado un dios. También está hablando de las barras bravas. La más peligrosa. Te presento a la 12 de Boca Juniors. Considerada por muchos una organización mafiosa, tiene una estructura como tal. Una cabeza dirigente, un consejo honorario y por debajo, un grupo de soldados dispuestos a todo. ¿Y qué es todo? Agresiones, robos, tiroteos... Incluso en muchas ocasiones se les ha acusado de extorsionar a jugadores y directivos del equipo. Si te metes con ellos, no te salvas ni rezando a Maradona. Y si no te apetece tener problemas con la 12 de Boca, créeme, tampoco te apetece tenerlos con sus eternos rivales, los borrachos del tablón, la barra brava de River Plate. ¿Recuerdas que los ultras de Almazri quemaron su propio estadio en 2012? Pues seguro que aprendieron de lo que hicieron estos un año antes, tras ver cómo su equipo bajaba a la segunda división argentina. Destrazaron asientos, quemaron coches y camiones, rompieron escaparates, apedrearon a periodistas y policías e incluso consiguieron entrar a la sala de trofeos del club y robar varios de ellos. ¿Crees que las hinchadas más peligrosas están solo en equipos de primera división? Pues eso es que no conoces a los ultras del Millway, un equipo del sureste de Londres más famoso por la violencia de su afición que por sus logros en la segunda y tercera división inglesa. Sus más de 100 policías heridos en reyerta, sus continuas detenciones y que cada ciudad que visitan se convierte en un auténtico fortín policial, les ha servido para ganarse a pulso el dudoso honor de ser la afición más violenta de Inglaterra. No, no es la batalla final de la película de 300, son los hinchas de la selección rusa sembrando el pánico durante la Eurocopa de Francia 2016. Y no creas que solo son un grupo de descerebrados que buscan problemas a lo loco. Según la policía, usan técnicas paramilitares y atacan con estrategias propias de la guerrilla. De hecho, su deporte favorito no tiene nada que ver con dar patadas a un balón, sino con dárselas a sus mayores enemigos, los ingleses. Con lo que han bautizado como la caza del hooligan, el año pasado convirtieron las calles de Marsella en un sanguinario campo de batalla. Dos policías por cada ultra. Si estuviste en Madrid el 18 de octubre del año pasado, no habrás visto más seguridad policial en tu vida. ¿Recuerdas el motivo? El Real Madrid se enfrentaba a Elegia de Varsovia, el equipo que arrastra consigo a los violentos Teddy Boys 95, ultras de ideología anticomunista, antisemita, homófoba y racista. Considerados los más peligrosos de Europa, se autofinancian con el tráfico de drogas y muchos de ellos, prepárate, son exmilitares entrenados en combate cuerpo a cuerpo y en artes marciales. Estas son algunas de las aficiones más peligrosas del mundo. Aquí a ti también te están entrando unas ganas locas de ver un partido desde el sofá de tu casa.